¿Qué pasa con los acusados? ¿De relación de parentesco, de consanguinidad, de amistad, de enemistad con alguno de ellos? Ninguna. ¿Ha estado usted alguna vez procesado? ¿Procesado? Sí. No. Estupendo. Bueno, pues conteste. ¿Jura o promete decir la verdad? Juro. Conteste, si está amable, a las preguntas que le va a formular la acusación popular, que es quien le ha propuesto como testigo. Con la vela del existentísimo señor presidente. Buenas tardes, señor Rajoy. Buenas tardes. ¿En qué fechas fue usted presidente del Gobierno? Yo juré el cargo de presidente del Gobierno el 21 de diciembre del año 2011 y cese el 1 de junio del año 2018. Bien, mire, le voy a preguntar en relación con hechos anteriores al referéndum ilegal del 1 de octubre. ¿Usted tiene constancia de un llamado comité restringido en el que participaban un representante del Partido Popular, otro del Partido Socialista y otro de la Generalidad entre los años 2014 a finales 2015? ¿Un comité? ¿Un comité? Sí, pero lo que no me consta es que se llamara comité restringido. Supongo que ha sido una expresión que ha utilizado el señor Mas como podía utilizar cualquier otra. Pero es evidente que conversaciones entre miembros de la Generalitat y los distintos partidos políticos ha habido siempre en la historia. Yo mismo me he entrevistado siendo presidente del Gobierno, ya digo, siendo, por tanto, desde diciembre del año 2011, en seis oportunidades y luego también lo hice con el señor Puigdemont. Y también otros miembros de mi Gobierno lo han hecho con miembros de la Generalitat. Las conversaciones entre partidos es algo absolutamente usual en política. El problema es en qué se plasman o a qué se llega en esas conversaciones. Y sobre el referéndum, pues realmente nunca hubo nada de qué hablar, porque desde que tuve la primera reunión con el señor Mas, siendo yo presidente del Gobierno, ya dejé con meridiana claridad patente que en ningún caso el presidente del Gobierno de España iba asaltándose la Constitución a liquidar la soberanía nacional. Por tanto, sobre eso no había absolutamente nada de qué hablar y por eso no ha habido ningún acuerdo, como por otra parte todo el mundo conoce muy bien. ¿Usted recuerda si de ese comité surgió la petición por parte de la Generalitat de llevar a cabo un referéndum y que en caso de que no fuese autorizado, como se denominaba, un referéndum pactado, se iba a tener que llevar a cabo por otras vías? En absoluto. Eso es absolutamente falso. Eran plenamente conscientes, lo digo, desde el primer día que yo me reuní con el señor Mas, que yo no iba a autorizar un referéndum para liquidar la soberanía nacional, la unidad de España y para asaltarme la ley. Por tanto, no ha habido ningún acuerdo, ni siquiera conversaciones para llegar a un acuerdo sobre la celebración de un referéndum. Y además le dejé muy claro lo que eran las reglas de juego. Si usted quiere hacer un referéndum, eso lo tiene que decidir el pueblo español. Tiene que ir usted a las Cortes Generales. Las Cortes Generales tienen que modificar la Constitución, pero no basta con el voto de las Cortes Generales, sino que tiene que ser el conjunto del pueblo español el que tome esa decisión. Porque la Constitución española, cuando se aprobó en 1978, dijo que había una parte sustancial de la misma, entre otras, la soberanía nacional, que solo podía ser modificada por el pueblo español. Es el pueblo español el que decide lo que es España y no los representantes de una comunidad autónoma, ni el Gobierno de España, ni las Cortes Generales, ni mucho menos un comité restringido o no restringido. Eso quedó meridianamente claro desde el primer momento. Y todos los interlocutores que tuve yo en la Generalitat eran plenamente conscientes de que, al menos, mientras Mariano Rajoy fuera el presidente del Gobierno de España, no habría un referéndum para liquidar la soberanía nacional. Bien, y a pesar de todo ello, ¿se convocó ese referéndum? Bueno, yo creo que lo que se convocó no es un referéndum. Se intentó, probablemente, convocar un referéndum, pero como muy bien dejó sentado la Junta Electoral Central el 4 de octubre, poco tiempo después de la celebración de aquellos acontecimientos que... ...que se estaba gestando un proceso de mesa que usted hace referencia, porque los propios responsables de la Generalitat dieron a conocer al conjunto de la opinión pública española en numerosas oportunidades. También lo hicieron algunos diputados o senadores, representantes de las circunscripciones electorales de Cataluña, que ellos iban a hacer el referéndum sí o sí. Yo he tenido algunos debates en el Congreso de los Diputados donde el diálogo que se planteaba era referéndum sí o sí. El propio señor Quisdemont me remitió a mí una carta dándome cuenta de un acuerdo del Gobierno de la Generalitat donde se me instaba a negociar los términos y condiciones del referéndum. Por lo tanto, sí, yo sabía que... ...suficientes los agentes que estaban allí, de policías en la Guardia Civil, o porque tenían información de que los Mossos, a través de dirección política, no iban a cumplir... ...a la ley en nuestro país. Hubo recursos, como usted sabe muy bien, y muchos, y sobre los temas importantes ante el Tribunal Constitucional. Se tomaron decisiones sobre temas muy importantes en materia de Hacienda Pública, hasta llegar a intervenir al final el grueso de las cuentas de la Generalitat. Gracias. Bona tarda. Bona tarda. Ahora, pero, continúa esta declaración que les explicábamos de Cristóbal Montoro respondiendo a las defensas aquí a la sala segunda del Supremo. ¿Usted se ha referido a esta labor de asesoramiento de personal del ministerio que usted dirigía? Mire, disculpe, incluso para conocimiento de todas las partes y del propio testigo ¿podría usted decir a quién defiende? Sí, con la venia del tribunal al señor Carles Mundo. No hace falta, señor Montoro, que se escorre porque si no, no se grava. Entonces, escucha usted la pregunta pero luego al responderla lo haga en la dirección del micrófono. Sí, con la venia del tribunal. Señor Montoro, usted se refería a esta labor de asesoramiento de personal del ministerio. Com li ha recordat, Marchena li ha volgut una reprimenda per part del jutge que li ha recordat l'obligació de respondre i que el fet de no respondre pot tenir conseqüències penals. Aquest fet ha provocat que Marchena s'oferís per fer d'intermediari perquè l'advocat de Vox formulés les preguntes i ell les traslladés, Marchena personalment, a Banyos. Banyos ha començat a respondre però després ha reaccionat i ha interrogat Marchena dient-li si és que el que estava fent en realitat era respondre a les preguntes de Vox i que, per tant, aquesta situació ha generat que Marchena ho comentés amb la resta de membres del tribunal i finalment hagi decretat aquest reces per tal de solucionar aquest conflicte, podríem dir, judicial, aquest conflicte que s'ha generat a la sala segona del Suprem. Esperem que es torni a recuperar aquesta sessió. Veurem com queda la declaració de Banyos. Mentrestant, els expliquem que el testimoni més esperat avui al Suprem ha estat el de Mariano Rajoy, expresident del govern espanyol, màxim responsable de la gestió de Catalunya durant l'aplicació del 155, ha afirmat que va tenir fins a sis converses amb Artur Mas i dues amb Carles Puigdemont, però que va deixar clar des del primer moment que sobre el referèndum no hi havia res a parlar. Escoltem què ha donat de si aquesta declaració de Rajoy. Se intentó probablemente convocar un referèndum, pero como muy bien dejó sentado la Junta Electoral Central el 4 de octubre, poco tiempo después de la celebración de aquellos acontecimientos que todos conocemos, allí no hubo ningún referèndum. Fuimos muy prudentes, creo que hicimos un... Este juicio está inspirado en la venganza. En la venganza de un Estado que se ha humillado el día 1 de octubre. Señor Tardá, mire, vamos a ver. Usted no estaba cuando yo he... que lo he... iş lavoración y y... No, no, no. Gracias. 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 Gracias.